¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, casi acá! ¡No hay genteorcida! ¡Eto arriba! Si el Gobi no tiene gente arriba Vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir, vamos a subir El tanque de auto Anotado O que sea O que sea No uno, no uno en la base station No uno No uno Vamos a subir Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¡Aquí está! ¡Ehi! ¡Arriba arriba arriba! ¡Cubo! ¡Cubo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡Este equipo no va a tirasar! ¡Él con él! Ya le llegué a Dorito Manu Odi Odi Eh ya Poni Poni Servi Wow Ahí va, ¿no? ¿No?